Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Agenda Cultural. Soy Jennifer Salazar y como cada semana los acompaño. Quiero hablar en esta edición de la importancia de RENTOCA. El Ministerio de Cultura continúa promoviendo, continúa impulsando la inscripción de trabajadores, trabajadoras y organizaciones a esta plataforma, este primer registro nacional oficial de las industrias culturales y las artes en el Perú. ¿Por qué es importante formar parte de esta plataforma? Porque a partir de conocer la realidad, conocer las necesidades y la diversidad de los inscritos, se van a poder implementar desde el Estado políticas públicas que requiera este sector tan importante en el país. Las inscripciones son de manera presencial en Lima, en la sede de San Borja, el Ministerio de Cultura y en el interior del país en las diversas direcciones desconcentradas. Amigos, la Biblioteca Nacional del Perú presenta sus talleres de verano 2023 dirigidos a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Son actividades lúdicas, recreativas, en donde van a poder participar de manera gratuita. Estas clases son dictadas en la Gran Biblioteca Pública de Lima, en las estaciones de Bibliotecas Públicas, en el Agustino, la Victoria, Rimac, Breña, Comas y también algunos talleres son a través de las plataformas virtuales. Hay talleres para todos los gustos, como por ejemplo, manualidades con material reciclable, cuentos breves y extraordinarios, leemos y creamos, aprendiendo origami y más. El inicio es a partir de este 17 de enero. Los detalles y las inscripciones en la página que vemos en pantalla. El año inicia con diversas exposiciones de arte. En esta oportunidad vamos a hablar del Museo de Grabado de Libna porque presenta la exposición Vidas Paralelas Taller Cono Norte 2000-2003. Esta es una oportunidad para conocer un gran número de obras de este importante taller que desde hace 22 años viene operando en nuestro medio en el campo de la gráfica, valiéndose de la serigrafía como medio de trabajo y producción visual. La muestra va hasta el 1 de abril en el Himna de la Molina y las inscripciones, previas inscripciones, se pueden hacer a través de la página que vemos en pantalla. Vamos ahora a darles una propuesta para disfrutar con toda la familia. Hablamos de toda la familia porque es una obra dirigida a partir de niños, niñas de tres años. Hablamos de la comedia Casi Don Quijote porque regresa a las tablas y esta vez con un nuevo elenco bajo la dirección de Paloma Reyes de Sá. Esta es la historia de cinco actores novatos que después de haber sido rechazados en un casting, deciden montar su propia versión de El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Las entradas están disponibles en Join Us y la obra va a estar los sábados y domingos a las cuatro de la tarde en la Paya Casa de Barranco. Bien amigos, vamos ahora a hablar del Centro Cultural de la Universidad Católica porque presenta un ciclo de cine peruano en verano. Son diez películas, diez propuestas cinematográficas que han estado, algunas de ellas recientemente en cartelera y muchas de estas han recorrido diversos festivales, han sido premiadas a nivel internacional. Les vamos a dar algunas alternativas que podrán encontrar en este ciclo. Samichai en busca de la felicidad de Mauricio Francotoso, también está la pena máxima esta película basada en la novela de Santiago Roncangliolo de Michelle Gómez, dirigida por Michelle Gómez. Hay un estreno también en este ciclo de verano, salir del closet de Alberto Castro Antezana y la restauración de Alonso Llosa, ópera prima de Alonso Llosa. Las entradas las pueden encontrar en la página que estamos viendo en pantalla y también en la propia boletería del Centro Cultural Público. Se supone que éramos novios, ¿no? Sí, eran, tú lo dijiste, eran. Bien amigos, con eso terminamos Agenda Cultural. Gracias por acompañarnos, nos reencontramos la otra semana. Entonces, chao, chao. ¡Gracias!